bueno saludos bendiciones iba a salir a compartir en la nieve bueno en el ambiente de afuera pero por como estoy no quiero que me vaya a afectar y me vaya a empeorar verdad pero quiero compartir hoy una palabra sobre ese encuentro esos encuentros inesperados un encuentro inesperado vingado israel el dios de israel ese encuentro inesperado quiero hablar sobre eso hoy y quiero compartir esta reflexión primero antes de que entremos en eso encontrar tu propósito en la vida es una de las tareas más difíciles de lograr esto estamos de acuerdo verdad encontrar tu propósito encontrar nuestro propósito en la vida es una de las tareas más difíciles de lograr si si lo pretendemos hacer solos parece sencillo y básico pero es realmente importante entender lo que eso significa encontrar nuestro propósito en la vida es una de las tareas más difíciles de lograr si pretendemos hacerlo solos pero al descubrir el amor del padre todo comienza a aclararse y con mayor facilidad podemos comprender el plan que dios ha diseñado para cada temporada de nuestras vidas hasta alcanzar el diseño para que fuimos llamados me llega a la mente efesios 14 porque yo te he escogido antes de la fundación del mundo en los cuales dios nos escogió antes de la fundación del mundo esto es maravilloso efesios 14 ahora aquí es donde yo quiero hacerte la pregunta y la invitación de una manera desafiante si se puede decir de forma positiva qué pasa si todo esto que dios viene haciendo en tu vida que no has prosperado en el negocio que no has prosperado en esa pareja que cada vez que sales a esas fiestas no es lo que uno tiene en mente como expectativa sino que siempre las cosas se terminan saliendo de control ese es el encuentro inesperado que nosotros vamos teniendo con dios en cada etapa de nuestra vida porque ese no es nuestro propósito lo estamos leyendo cuando intentamos buscar nuestro propósito por cuenta propia sea esto pareja trabajo ir a otro país ir a otro estado cambiarse de lugar lo que sea siempre va a haber una en contra que se nos presenta porque si no es la voluntad de dios pues no está alineado con dios y no va a salir bien pero pero cuando encontramos realmente cuando descubrimos dice aquí cuando descubrimos el amor del padre en ese momento nosotros aceptamos o sea damos el brazo a torcer que es la parte que a nosotros no nos gusta hacer porque somos seres únicos en el universo somos seres existentes únicos en una en un tiempo y espacio determinado que nacimos verdad y dios nos dice bueno si eres tienes libre albedrío puedes hacer lo que quieres y todo pero esta es mi sugerencia los 10 mandamientos o la palabra de dios entonces ahí comienza la batalla por lo menos para mí comenzó hace tres años y aquí continúo amoldándome 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 sacando 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 los malos hábitos las malas palabras sacando las cosas de mi mente que nosotros sabemos que no está bien y bueno ese es el encuentro inesperado que uno va teniendo cada día a pesar después de aceptar a jesucristo como señor y salvador después de bautizarse pero también sucede ese encuentro inesperado antes de nacer de nuevo la cosa es que uno tiene que agarrarlo porque recordemos que esta es la este es el conflicto cósmico en que nosotros nos encontramos la historia de la humanidad desde que nosotros existimos desde que aparecimos en este en esta cuestión del mundo ha sido el bien y el mal dios y el diablo el cielo y el infierno y dios nos va hablando poco a poco y nosotros sabemos pero como no le prestamos atención como nuestros familiares nos dan un mal ejemplo como la sociedad se encuentra en una descomposición social continua lo más fácil es agarrar eso como ejemplo entonces este es mi punto ese encuentro inesperado sucede todos los días un poquito la cosa es que hay que juntar lo que pasó ayer lo que pasó hoy lo que va a pasar mañana lo que viene pasando el mes que pasó cada día un poquito uno lo junta y ahí hay algo lo que pasó el año anterior y el año antes del anterior un poquito un poquito uno lo junta y ahí siempre estuvo dios hablándonos y mostrándonos ese encuentro inesperado glorioso bueno parte de la voluntad de dios cuál es mi punto con esto bueno que no debemos de esperar realmente que se nos aparezca un ángel o tener una visión de dios sobrenatural no sino que hay que juntar las piezas pequeñas los pequeños encuentros sobrenaturales una canción un mensaje una acción una palabra que alguien nos compartió algo pequeño que dios hizo en el trabajo una salud una recuperación de salud un viaje esos encuentros inesperados pequeños que dios nos viene permitiendo desde la infancia los comenzamos a juntar y son los que realmente nos muestran de alguna forma la cara de dios realmente es literal la cara de dios se comienza a mostrar en cada uno de nuestros día a día entonces ahí uno comienza a decir wow este encuentro sobrenatural o este encuentro inesperado que uno anda buscando en la vida o que espera tener con dios lo viene teniendo desde que tenemos uso de razón desde que tenemos uso de conciencia cuando comenzamos a distinguir sobre el bien y el mal lo que pasa es que bueno no es fácil el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y el vino para robar matar y destruir el es el padre de las mentiras no la tenemos fácil tampoco por eso la primera pareja siendo lo que fue santo en casi que toda la manera de vivir y casi toda la manera de pensar le fallaron al creador por ese misterio del libre albedrío mi punto cuál es mi punto para no quitarte más tiempo bueno que si estás esperando algo sobrenatural analiza las pequeñas cosas que vienen sucediendo el último año el último mes la última semana de tu vida y te vas a dar de cuenta que allí hay algo allí hay un dios poderoso creador de los cielos y de la tierra que envió a su hijo jesucristo para morir por nosotros y que a través de su santo espíritu o del espectrum electromagnético el espíritu santo cada día nos va hablando cada día nos va hablando cada día nos va hablando cada día nos habla un poquito más la cosa es qué tanta atención le estamos prestando a esto y de allí todas las cosas que queremos conseguir en este lugar que ahora mismo nos encontramos para terminar y cerrar esto quiero compartir contigo lo que la palabra dice el que cubre el que encubre o el que esconde sus pecados no prosperará pero el que los aparta el que los confiesa y se aparta alcanzará de dios misericordia y con la misericordia de dios vamos más que más vamos más que ganadores el que encubre sus pecados no prosperará el que esconde sus pecados no prosperará pero el que los confiesa delante de dios delante de jesucristo delante de su santo espíritu el que habla con jesucristo de sus pecados los confiesa y se aparta alcanzará de dios misericordia te envío un abrazo en la fe de jesucristo y que la bendición del creador de los cielos y de la tierra jehová de los ejércitos nos acompañe nos cuide y nos proteja a través de su santo espíritu que la gloria sea para dios y que sea jesucristo glorificándose bye bye saludos